Ahora dices que te vas. ¿Por qué ahora dices que te vas? Gracias, bienvenida, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, estar nuevamente, acompañándonos en Consentida. ¿De dónde? ¿De dónde? Es que estoy como un poquito nerviosa. Ay, lo que pasa es que traemos grupos así, pero es normalmente, no es muy frecuente, entonces cada vez que... Y ustedes nos llegaron de sorpresa, aparte de que ya teníamos... No, 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 ellos me comentaron desde hace varios días lo que no estoy sintiendo. No, 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 o sea, me refiero a que me llegaron de sorpresa a mí. No sé por qué es infamada y tan nerviosa, ¿no? No, 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 ok, bueno. No, vamos a entrar en detalle. Bueno, bueno, buenas tardes, de verdad que sí, estamos acompañados de El Nigar y The Angel. The Angel. The Angel. The Angel. Bueno, muy buenas tardes muchachos, si quieren saludar a nuestra gente de Radio Llente, por supuesto. Bueno, de verdad, muchas gracias aquí por la invitación, y bueno, aquí por el C7, El Nigar y The Angel, presentando un nuevo material, que, y bueno, ya presentamos, ahora dice que te vas a creer que está fundando de fondo, tenemos ahorita un nuevo promocionario que se llama Bailando, y bueno, estamos promocionando el tema, aparte del concierto también. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, de verdad esperamos que sigan en sintonía de Onda 105.3, este, pues bueno, aquí súper contento de estar acompañándolo esta tarde y promocionando los temas, ya que, este, de verdad se ha tenido mucho corazón para toda la gente de Mérida, especialmente de Venezuela. Entonces esperamos que les gusten todos los materiales nuevos que estamos tratando. Seguro que sí, sé que la canción de Ahora dice que te vas, estuvo muy sonada en todas las radios. Todavía. No solamente, creo que Nacionales también, no sé si la lanzaron a nivel nacional. Sí, ahora dice que te vas, de verdad que sí. Ustedes son de Mérida, muchachos, los dos. Talento regional, qué bueno. ¿Qué edad tienen ustedes? Lo veo muy jóvenes a los dos, parece a los tres. ¿Tú también eres el grupo? No, no, eres el manager, pero son bastantes jóvenes los tres. ¿Qué edad tienen? No pasan de 20 años a 25. ¿De qué edad tienen? 16 años. ¡Wow! ¡Un conocido! ¿Y de cuando te gusta la música, de cuando empezaste a agarrar el micrófono y a decir, bueno, yo lo que quiero hacer es cantante? Cantante, cantante, cantante como tal. Este, pues, lo tomé en serio desde como de partir de los 14 años. Este, ya llevo dos años trabajando fuerte con el Miguel. Este, pero antes de eso siempre, siempre hemos sido muy amigos y siempre nos hemos, pues, yo mutuamente, o sea, en cuestión de música. Y, pues, bueno, llevo, o sea, canto, canto, más o menos como de los 11, 11 años. ¿Y cómo haces con los estudios? Bueno, los estudios, bueno, yo estudio un 5 años en un instituto técnico. Entonces, este, este, no, pues, trato de vivirme el 50% de cada cosa. O sea, le pongo corazón. Ajá, exacto, un equilibrio. Le pongo corazón y mente a las dos cosas, a los estudios y al grupo. También estudios, ¿verdad? Cierto. Bueno, qué bueno. ¿Qué proyectos tienen ahorita ustedes, mientras me estuviesen comentando, tienen que estar en el Tulofebre? Cuéntanos esto. Bueno, estaremos el 10 de mayo, si lo quieres, en el Tulofebre Cortero. Va a ser el Concierto del Cuartel 7, presentando lo que es el disco nuevo. Aparte, bueno, van a haber grupos invitados, va a estar con esto latina, va a estar Fusion, bailando, Fusin, danza, la emergente. Y, bueno, va a ser un espectáculo a la altura para todas las intermedias. Ok. ¿El espectáculo va a ser de puro reggaetón? ¿De puro reggaetón no? No, variado. Salsa. ¿Va a ser salsa, pura regional, estos cinco? Ok, perfecto. ¿Va a ser como una competencia regional o algo así o no? No, no, no. Es un regalo para medias. Ok. Bueno, vámonos con un poco de música y al regreso venimos con más de Cuartel 7.